dentro de todas las críticas que ha recibido dragons dogma 2 por el tema de los micropagos se destaca una en particular bueno en realidad son varias pero al que me refiero en este caso específico es al arte de la metamorfosis o lo que es lo mismo el cambio de apariencia de nuestro personaje y es que para muchos es inconcebible que se tenga que hacer uso de dólares para poder modificar al personaje que llevan aunque déjenme decirles que no todo es tan cierto ya que pagar en todo caso es sólo una opción así que en este vídeo les contaré la forma de hacerlo totalmente gratis y con recursos del mismo juego desde ya les agradezco que se suscriban activen la campanita de notificaciones me regalen su like y me dejen sus comentarios dicho esto comenzamos dragons dogma 2 es un juegazo eso no hay por dónde negarlo y de hecho se perfila desde ya para competir como juego del año 2024 sin embargo el problema desde su lanzamiento han sido los señalamientos que hay de parte de la comunidad por el tema de los micropagos algo que realmente si me preguntan no lo termino de entender puesto que si las cosas que se ofrecen por dinero no se pudieran conseguir dentro del juego quizá yo sería el primero en molestarme y hacer vídeos para denunciarlo pero en este caso todo lo que he alcanzado a ver es totalmente farmeable a medida que vamos jugando así que si se preguntan en relación a si tienen que pagar para poder modificar su personaje la respuesta simplemente es no a menos que sean de las personas que no les gusta jugar o quizás si les gusta pero de forma tal que todo sea muy fácil si son de los que farmean y exprimen los juegos con tal de vivir al máximo la experiencia la solución para no pagar por modificar su personaje es bastante sencilla simplemente debemos ir jugando todas las misiones iniciales hasta llegar a bernward y una vez en el barrio de los mercantes el cual ubicaremos muy fácilmente por esta estatua que está de fondo además que esté en el propio centro de la ciudad nos vamos a dirigir a la piedra de vermont que encontraremos en este edificio ya adentro será cosa de hablar con neomit que es el señor que encontraremos a la izquierda quien dentro de su inventario tendrá a la venta un tomo especial llamado el arte de la metamorfosis el cual se describe como un tomo especial que permite editar la apariencia de larisen o la del peón dicho tomo se vende por un precio de 500 cristales fragmentados los cuales distinguiremos por sus siglas cf hecho esto lo siguiente será ubicar en el mapa una barbería la cual está representada por una tijera en este caso les muestro la de bernward pero obviamente hay más barberías en otros pueblos ya aquí hablamos con clovis o con quien esté a cargo de dicha barbería y seleccionamos la opción de modificar apariencia elegimos entre larisen o el peón y después tendremos que decidir si queremos iniciar nuestro personaje desde cero modificar el actual o en todo caso si queremos exportar algún diseño que ya tengamos guardado del editor de personajes eso sí tengan en cuenta que tanto esta opción como la de pago es de un solo uso así que si van a hacer uso de esto debe ser porque en realidad lo necesitan aunque de ser así pues siempre tendrán las opciones de comprarlo por dinero real o farmearlo en el juego las veces que así lo requieran la verdad no considero que sea algo que tengamos que estar haciendo a cada rato pues bueno a menos que seamos de los que cambiamos a cada rato al personaje o le ponemos más pelo menos pelo que se yo pero si somos de estos pues vamos a tener siempre la opción de hacer todo esto que les acabo de mencionar y eso es todo esta es la solución simple para conseguir modificar su personaje sin tener que acceder a las micro transacciones les deseo un feliz día cuídense mucho y como siempre nos vemos pronto y